¡Oiga, Polizonte! Índigo cumple 13 años y hemos venido aquí a celebrar ese lindo aniversario porque detrás de todo esto hay una noble causa. Gran parte de lo que se venda va a ser destinado a magia por los niños del cáncer. Así que, ¡apoyar, Polizonte! La labor que hace magia de verdad es envidiable y es digna de aplaudir. Cuéntanos un poquito, ahora en el aniversario de Índigo, un porcentaje de lo que se venda o no sé qué parte va a estar destinado a su asociación, ¿verdad? Martín ha sido muy generoso con nosotros. 15% de todas las esculturas que se vendan esta noche van a ser para magia, para ayudar a financiar a nuestros niños con cáncer. ¿Eres artista plástico y tomas de dos en dos? Sí. Obvio, pues el artista plástico tiene que estar ahí bien, bien estoqueado. Esta inspiración. Me encantan muchas esculturas de Martín Lobón, pero también en la otra sala hay unas de sachicha y pimienta que son alucinantes. Sargento y pimienta es de toda la vida. Salchicha, salchicha y pimienta. Salchicha y pimienta. No, el árbol... Por favor, yo soy un conocedor del arte. No me vas a... Diego, no me vas a venir a discutir. ¿Qué te pareció la muestra de Marcelo? Me encanta. Qué lindo, ¿no? Me encanta. Marcelo Lobón es un escultor que a mí me encanta, de verdad. Y también nos hemos unido a magia. Todo lo que podemos ayudar ahí vamos a estar. Sobre todo a los niños y los que no tienen los recursos más aún. Obvio, obvio. Por eso, larga vida a magia. De todas maneras. Y a Indigo también. Por supuesto, eso está descontado. Y a muchas cosas juntas. ¿Qué es lo que más te encanta de esta noche? La exposición del Principito. Sí, ¿a qué edad leíste, Principito? Primaria, que serán los ocho años. ¿Te gustó? Claro. Es como que muy mágico, encantado. La otra vez fuimos un eventillo también. ¿Ya? En que los premios que otorgaban a un eventillo de Disney era. ¿Y los premios eran hechos por ti, hermano? Sí, eso fue un trabajo así soñado, ¿no? O sea, trabajar con Mickey y todo eso es súper chévere. Súper chévere. Pero ahora estamos aquí con el Principito. También es algo que me ha quitado el sueño. ¿El Principito te ha marcado en tu vida? ¿Lo leíste de Chibolo? En varios momentos. Pero aquí estamos tratando de darle un poco de mi toque con los personajes, ¿no? Y el hecho de que estés donando parte de los ingresos a Magia, lo hace todo más bonito, pues hermano. Magia ha sido súper. Ellos se han vendido mil libros, así que todo eso está yendo para ellos. Súper feliz de ayudar, ¿no? Hola, señora. ¿Cómo está? Hola, señor. ¿Cómo es usted? Bien, señora. La vi bailando hace un ratito. No se detenga. Me parece muy bonita esta fiesta en la calle, ¿no? Deberían haber más así. Esto debería ser peatonal. Obvio. Todas las calles. No todas, ¿no? Porque ya tiene que haber su tránsito vehicular. Pero muchas calles deberían ser peatonales, ¿no? Para que la gente salga y se apropie de su distrito. Claro, y pueda caminar por ahí. Si los serenos dejan también, ¿no? Ah, los serenos. ¿Qué le parece si cantamos una canción con la palabra sereno? La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con E. Le mere esteve serene, serene esteve le mere. Surunus tubulumus.